Buenas tardes amigos, nos encontramos en la petrolera del avión o del aeropuerto en San Luis Potosí. El motivo por el cual estamos aquí es porque nos estamos haciendo la doble 2 con el señor Eduardo Rocha y el 28 Lady. A ver Eli, pásalo para acá. ¿Cómo estamos, camarada? Bien, bien. Me gusta, es un placer, no me saludalo. Hasta que sí se hizo hacer la doble 2, ¿no? Sí, no, a ti no. ¿Cuántos años tiene el trailer, Eli? Tengo unos tres y cuatro, como unos ocho, cuatro, siete. ¿Siete, ocho años? Sí. O tres o cuatro, ¿cuántos por fin? Pues desde el morro andaba con mi jefe, la mera. Luego estuve de patio aquí y anduve cambiando ahí dos o tres años. Luego me fui al gabacho y ya, cambié la pista. ¿No trabajaste los camiones en el gabacho? No, no había papel. No, no. Se fue al gabacho y no pudo trabajar por la falta de papeles. Eli, ¿cuál es la satisfacción más grande que has tenido como conductor de camiones? Ah, conocer chingos de raza. ¿Conocer un chingo de raza? Sí, como aquí, decente. En todo, ¿eh? Igual el diésel, el tucanazo. Mi compadre tucanazo. No se me ha hecho conocer mi compadre tucanazo todavía. Este, te quería preguntar. Tú, como camionero, ¿qué les aconsejas a los muchachos aquellos que quieren aprender a conducir camiones? Y que en su familia nadie es camionero. O sea, ¿cómo le dirías que se acercaran con un trailero? Pues, haciéndolo amigo. No, no. Haciendo amigo. Te haces camarada, así como con el grupo que tenemos. Ajá. Este, conviviendo y luego ya, ¿qué? Y pegándosele, pegándosele y dime cómo voy y cómo le hago de aquí. Eso sí, pues nunca ponerse los moños de que esto no lo hago porque ahí es donde sí pega el, ¿cómo se dice? El paniqueado, ¿eh? Sí, sí, ándalo. Ok. Sí. No ratarse. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si un trailero está lavando un carro ahí, oiga, ¿no quiere que le eche una manita? No me pague nada, o qué sé yo, no me puede simple gusto de ayudarle. O, por ejemplo, ya ves que cuando enganchan un pull, le bajan y le echan como 20 vueltas, a ver si le atinaron al gancho, a ver si le atinaron al doll y eso, ¿no? Exacto, eso es mucha ayuda, echarle maniobras, echarle aguas. Y las maniobras, pues, eso es una más parte para arriba y ya con más ganas. Vente, vamos, no te jajas. Y, este, ¿qué ha significado para ti trailero de cachimberos de corazón? Sí, son bastante, ¿cómo se llaman? Pues, mucho más que nada porque la convivencia aquí es una. La convivencia. Sí, y conoces gente. Y conoces gente del mismo ámbito, ¿no? Gente que sabe de lo que estás hablando y sabe que si tienes un problema y te acercas con ellos a platicar cierta, de cierto tema, y luego te lo van a agarrar así, ¿no? Porque saben de qué se trata, o sea, andan, ahora sí que guerrieros somos, ¿no? Eso que dije. Lo bueno que agarramos la sombrita, no para la imagen. Ok, no está lejos. Ok, oye, ¿por qué no nos muestras tu camión? Ahí está. Sí, échale, échale para adelante. Ahí está, el ruquito. Poderoso. Este ya es modificado porque era un Mercedes, originalmente. Este sí, cabina se dio ahí, que no lo puso. Mercedes originalmente. Sí, nomás que como el chupete lo traía antes, desgraciadamente tuvo un accidente. Y pues ya le pusieron esta cabina que trae. Mecánica, nada, sí, no. Mecánica, nada, sí, no. Ellos nos han apoyado mucho también. Es una línea, tiene como aproximadamente unos 50, 60 camiones. ¿Ah, sí? Igual, así de estos, pero todos traen, este, ¿cómo se llama? Traen la... Traen el... La carrocería de Redilas. Son puras Redilas. Actualmente mi jefe anda chumbiendo ahí. Sí, perdón. También tu hermano anda ahí. Con mecánica, no sé. Él trae el único, trae las que tiene ahí. Trae una plana. Ahí luego pongo unas fotos para que reconozca por ahí. Ah, exacto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.